Cantaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a Dios. Este cántico elevo a los cielos, Él es digno a mi buen Salvador. Cantaré al Señor mientras viva, cantaré del amor de mi Dios, aquel día también cantaremos donde habita la gloria de Dios. Cantaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a Dios. Me he librado de todo mal, hoy canto así.